Comaxu, pensando en la necesidad de nuestros clientes, pensando en la necesidad que hay en el mercado y el trabajo diario con nuestros equipos, nos ofrece varios beneficios, entre ellos puedo mencionarles uno, el servicio personalizado. Comaxu, con Sumarker, estamos concentrados en la necesidad de nuestro cliente, en brindarle un servicio. Este servicio de monitoreo de sus equipos, la información, reportería que podemos generar es completamente gratuito, no tiene ningún costo. Usted una vez adquiera su equipo, este servicio es un valor agregado a esta información, por lo cual es beneficio para el resto de nuestra competencia afuera, como otros equipos, en que nosotros nuestro servicio es completamente gratuito. Podemos ofrecerle también, en el momento que usted adquiera un equipo Comaxu, le podemos brindar la capacitación como propietario, le podemos brindar capacitación a sus usuarios, que usted pueda indicar, y podemos brindarle la capacitación a operadores, de cómo puedan leer las lecturas del monitor, cómo la aplicación en sí del equipo, para que pueda tener un mejor rendimiento de diferentes índoles, tanto de combustible como del desgaste innecesario de algunos componentes o recursos de su máquina. ¡Gracias!